No, porque a mi me gustan sexys No, porque a mi me gustan Sí, es genial, obviamente un gran día, es un largo tiempo, 22 meses en el Macon y para finalmente volver, es un poco surreal, es algo que pensamos, muchas veces durante los últimos dos años, no pensamos que podamos volver a este día, así que para finalmente volver a volver es especial.